Dicen los empresarios políticos, religiosos, que basan sus creencias en el cristianismo, en la Biblia, y dicen amor al prójimo, mas sin embargo lo tienen explotando, trabajando, largas jornadas laborables de la clase obrera. Entonces dicen ellos amor al prójimo, y cual amor al prójimo ese? El que tienes esclavizado a la gente, trabajando para que tu te hagas millonario y tu tengas tus yates y todo? O sea, no tengo problemas con eso, porque una cosa es generar la riqueza y otra es hacerlo predicando con tus palabras. O sea, es una incongruencia, que me hables de religión, de amor al prójimo, y tengas a tu gente esclavizados en largas jornadas laborables. Entonces por esas y otras razones yo no creo en nada del cristianismo, ni en duda, igual que hay a los asiáticos que creen en Buda, un iluminado, un líder. Y un líder es el que tiene a los chinos, a todos sus países asiáticos, trabajando a hartas horas laborables, esclavitud moderna? What the fuck, man?